Yo, pum, pum, visita, graba, 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 no cortes, pum, o sea, graba, graba, si puedes, eh, no cortes, no, no, tranquilo, te doy tiempo, ¿lo tienes? Tres, dos, pum, pum, el ritmo, pum, se presenta en la batalla de gallos, pum, pum, el moral es el día 20 de agosto, pero yo no fallo, pum, pum, la batalla de gallos es, pum, por aquí cerca dentro de, de mayo, no, la batalla de gallos, chavales, del ritmo de vida, la batalla de aquí, yo estoy mayor para esto, es que yo si no hago nada este año, rapeáis vosotros, porque yo lo dejo, ¿vale? Ahora tienes que decir, ritmo, no lo dejes, 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 mi batalla es dentro de tres semanas aquí, que me lo ha dicho un colega de ahí, me lo dijo el otro día, yo voy a hacer una batalla de gallos aquí, vais a venir al concierto del Mora, sí, al concierto del Mora, sí, a la batalla del ritmo, también, vale, ahora sí, salve, gracias. Gracias.